Pues nosotros desde la Alcaldía y desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio tenemos el compromiso siempre de respaldar las actividades barriales, las actividades institucionalizadas y los diferentes eventos propios desde la Secretaría y durante el año ha quedado demostrado que nosotros hemos liderado diferentes espacios de disfrute de los barranqueños. De momento estamos revisando unos temas legales y especialmente por lo que tiene que ver con la transición de gobierno y con base en ello tomaremos las decisiones respectivas frente al tema que nos acoge y es el fandango. Por el momento no tengo más información, pero reitero que nosotros como Alcaldía y como Secretaría siempre estamos a la disposición de apoyar y respaldar las actividades y sobre todo de generar espacio de disfrute para los barranqueños.